En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, tu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Oremos. Oh Dios, que nos has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo, concédenos con bondad que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis En aquellos días, el Señor dirigió a Abrán, en una visión, la siguiente palabra. No temas, Abrán, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abrán contestó, Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril? Y el Iecer de Damasco será el amo de mi casa. Abrán añadió, No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero. Luego sacó afuera y le dijo, Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, Así será tu descendencia. Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. El Señor visitó a Sara como había dicho. El Señor cumplió con Sara lo que le había prometido. Sara concibió y dio a Abrán un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había anunciado. Abrán llamó Isaac al hijo que le había nacido, el que le había dado Sara. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad gracias a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadles al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre, santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca, estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por la fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe, también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su único hijo, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Aleluya, 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 en muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, 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 el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Aser ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Jesús y sus padres volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Queridos hermanos estamos celebrando la Eucaristía la misa para la lengua española no solo porque a veces me preguntan o no se entiende no solamente la misa es para obviamente por la cercanía todos los peregrinos que vienen de España en este momento tenemos al padre Ricardo que viene con un grupo de su parroquia sino todos los pueblos que hablamos esta bendita lengua la lengua española creo que somos 22, 23 países y para el santuario de Fátima después de la lengua portuguesa la lengua española es la que sigue por la cantidad de peregrinos que acuden al santuario en importancia y por eso quiero recordar a todos a todos los peregrinos que han pasado durante este año que está terminando uno en el ministerio y atendiendo aquí la capelina va conociendo tantas vidas tan hermosas de fieles de laicos religiosas sacerdotes obispos mismos que han pasado aquí a celebrar la Eucaristía y entonces los quiero recordar y mandar desde la capelina también un saludo muy grande y un deseo de un feliz año que estamos pronto ya a comenzar y la palabra de Dios o mejor dicho la fiesta que estamos celebrando ya la fiesta de la Sagrada Familia es porque en esta octava de Navidad hemos considerado en forma separada por una parte a Nuestra Señora a la Virgen en la Anunciación hemos meditado sobre el sí de María que permitió la encarnación hemos meditado sobre la figura de San José obviamente el 24 el 25 el 24 de la noche la vigilia el 25 la Navidad el nacimiento del niño Dios y hoy es como que terminando un poco la octava de Navidad la Iglesia quiere que meditemos a todos juntos María José y el niño Jesús la Sagrada Familia siempre es oportuno meditar a la luz de la Sagrada Familia nuestra propia familia lo que es la familia la necesidad también imperiosa de la familia para este tiempo que nos toca vivir en el plan de Dios cuando uno lee el Génesis Dios crea Adán no es bueno que el hombre esté solo de su costilla forma Eva y de esa unión están destinados por Dios para dar vida sean fecundos y multiplíquense dice Dios en el paraíso es la primera familia humana y por envidia del demonio por envidia del diablo que existe sabemos que ha entrado el pecado en esa familia y toda la increíble cantidad de sufrimiento y dolor que han venido al mundo por ese pecado por ese pecado de la familia por haberle dado lugar al diablo a entrar en la familia a destruir el plan de Dios pero Dios que es rico en misericordia tiene predestinado para el mundo la salvación en Cristo y entonces reconstruye la familia con la Inmaculada la Virgen María con el Purísimo San José y por obra del Espíritu Santo se encarna en María el Verbo de Dios y nace el Niño Dios y aquí hermanos es a donde tenemos que mirar para reencontrar el sentido de la familia un hombre una mujer ese es el plan de Dios es la revelación de Dios que se une en el matrimonio y reciben la bendición para formar una familia todos provenimos repito de una familia pero en este momento del mundo como aconteció al principio la familia la familia corre riesgo y hay una gran confusión sobre lo que significa la familia la familia está siendo atacada por distintos lados y uno como sacerdote seguramente le pregunto si le preguntara al padre Ricardo también me lo diría cuando uno atiende a tantos jóvenes a tantos niños las heridas que llevan son heridas de familia o por falta de afecto por un exceso de materialismo dar cosas a los hijos en vez de estar con los hijos a veces por distintas situaciones que uno no juzga ¿verdad? pero bueno separaciones tan dolorosas ¿cómo afecta todo esto a nuestra condición humana? en el mundo que estamos viviendo de tanta guerra y tanta confusión yo estoy seguro que los traficantes de armas los líderes que se aventuran a estas guerras fratricidas y sangrientas deben haber tenido una mala familia porque ninguna persona que haya tenido una buena familia que haya recibido un buen ejemplo de su papá de su mamá de los hermanos como decía la oración colecta se nos presenta la sagrada familia para imitar sus virtudes es muy raro muy difícil que una persona llegue a extraviarse de tal modo que quiera comerciar con la guerra o generar conflictos por eso yo diría que la misma guerra es consecuencia de que la familia está herida y por eso tenemos que volver a mirar a la sagrada familia como nuestro ideal a seguir evidentemente hermanos formar una familia no es fácil hay que vencer el egoísmo hay que superarse continuamente hay que esforzarse y eso no de un día sino de día tras día semana tras semana mes por mes año por año y evidentemente que se hace cuesta arriba es verdad pero para esa dificultad Dios también ha previsto el remedio y que son los sacramentos que entre Dios no puedo yo llevar mi familia adelante la familia adelante sino lo tengo presente a Dios para fortalecerme para pedir perdón para ser mejor persona para vencer mi egoísmo sin Dios no se puede y por eso la necesidad de los sacramentos se ha perdido también el sentido del sacramento del matrimonio a veces me ha tocado en mi país hablando con jóvenes del secundario y hablando sobre el matrimonio me han dicho una chica me dice una niña me dice no pero el matrimonio es solamente padre como se dice papeles es cuestión de un formalismo lamentablemente que esa niña se había formado en un colegio católico y yo le dije pero no has entendido no has entendido no te han enseñado lo que es el matrimonio el sacramento del matrimonio tiene la virtualidad tiene la fuerza como todo sacramento que tiene su gracia propia de obrar un milagro y es que las almas de los contrayentes de los novios se enlazan y eso se llama vínculo matrimonial ya no solamente que están juntos sino que se unen espiritualmente y sobre esa unión es donde Dios derrama la gracia y es la bendición que el sacerdote da para que sean fecundos para que vean a los hijos de sus hijos y construir el reino de Dios en este mundo por eso es tan importante recuperar la fe y entender lo que es el matrimonio y la familia los hijos los hijos son un don de Dios pero los padres tienen la responsabilidad de formar a sus hijos en la virtud sobre todo la virtud de la religión amar a Dios hacerlo presente a Dios decía el Papa Juan Pablo II la mejor herencia que un papá y una mamá pueden dejar a sus hijos es la fe porque el papá y la mamá algún tiempo no van a estar más en este mundo pero la fe los va a acompañar siempre y cómo se consigue la fe la fe es un don de Dios pero un niño una niña que ve a su papá rezar un niño una niña que ve a su mamá rezar que van a misa ustedes piensan que eso no mueve por dentro y después de la crisis de la adolescencia que todos la pasamos esos recuerdos quedan bendecir los alimentos rezar juntos rezar el rosario como ha pedido la Virgen aquí ese es el mundo nuevo ese es el triunfo del corazón de María la Virgen no va a poder triunfar nunca si no se renueva la familia y con esto concluyo por eso Lucia cuando fue el atentado del Papa Juan Pablo II ese 13 de mayo el Papa estaba para crear en Roma un instituto para la familia ese fue el mismo día del atentado y cuando se crea ese instituto el Pontificio Academia para la Familia el director de ese tiempo le escribe a Lucia la vidente de Fátima pidiendo oraciones lo que él nunca esperó fue que Lucia respondiera y Lucia responde así esa carta se conserva dice la última batalla del enemigo será contra la familia contra la familia y es lo que estamos viviendo por eso el mensaje de Fátima ilumina de lleno nuestra existencia y en este tiempo quiera Dios que todos los que estamos aquí y recemos recuperemos el don de la familia ¿cuál es el precio y el valor de un padre de una madre de un hermano de un hijo de un abuelo y el diablo desune el diablo hace que nos veamos como extraños cuando somos familia ¿cómo Dios va a bendecir a la iglesia que está en una crisis tan grande de vocaciones si no hay familia? si yo no he experimentado el amor de Dios en mi familia ¿cómo voy a experimentar el amor de Dios para dejar todo y entrar a un seminario o a la vida religiosa? es fundamental como sea hermanos vamos a pedir en esta noche terminando este año ser también nosotros protagonistas de esta lucha de la Virgen contra el mal vamos a pedir a la Santísima Virgen ser protagonistas de recuperar nuestra familia quiera Dios también en esta misa curar las heridas que ocurren acontecen y perdonar de corazón se lo pedimos con fe a Jesús a María y a José que así sea que así sea a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. No tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, Señor del cielo y de la tierra, que siendo rico se ha hecho pobre por nosotros para salvarnos a todos. Por la santa Iglesia de Dios, para que sus hijos vivan siempre unidos en el amor. Roguemos al Señor. Por todas las naciones del mundo, para que aumenten los lazos de fraternidad universal. Roguemos al Señor. Por las familias que tienen problemas, para que superen las dificultades, unidos en el amor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por las relaciones entre padres e hijos, para que estén penetradas por la comprensión, la generosidad y el respeto mutuo. Oremos. Por los niños que no tienen padres, para que no les falten personas que les ayuden y amen. Roguemos al Señor. Por los ancianos, para que en los últimos años de su vida no les falte el cariño familiar. Roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que vivan cimentadas en el amor y en la paz de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos. Y en silencio los invito a pedir por nuestras propias familias. Señor, mueve nuestros corazones a poner amistad en donde hay odio, pan en donde hay necesidad, igualdad en donde existe demasiada diferencia, paz en donde reinan las hostilidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre nuestro, recibir el humilde don del pan, de ese pan que se convertirá en el cuerpo de Jesús. Recibir también, Señor, los racimos de la vid, de la vid que se convertirá en la sangre de Jesús. Jesús, con el vino y con el pan, ofrecemos nuestro don, nuestra pobre vida de dolor, entregada con amor. Gloria al Padre y al amor, y a Jesús, nuestro Señor. Recibamos el nombre de Dios, siempre y en todo lugar. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio a mí y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que nos resumen las manos. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos, por intercesión de la Virgen Madre, Madre de Dios y de San José, que guardes nuestras familias en tu gracia y en tu paz, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no sólo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el Día Santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, Dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, Hacen una palabra de la palabra, para sanar. Queridos hermanos, nos disponemos ya, para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios, Los confesionarios, están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana, hasta las 19 y 30 por la tarde. Es una buena oportunidad, para terminar o comenzar el año, reconciliarse con Dios. Con toda libertad, porque es lo que permite la iglesia, pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca, de pie, de rodillas, es la libertad de ustedes. Solamente que les pido el favor, a los que opten por la comunión en la mano, de comulgar delante de los sacerdotes. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí, tendrán la luz de la vida, por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy. que se amen unos a otros, como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Convierte a mí tu corazón y así hallarás la salvación. Yo te hablaré de amor y paz y te atraeré con suavidad. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Convierte a mí tu corazón y así hallarás la salvación. Yo te hablaré de amor y paz y te atraeré con suavidad. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. Mucho he esperado tu regreso y hoy yo te prometo darte mi perdón. ¡Gracias! 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 Nuestro Dios apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Oremos. Padre misericordioso, concede a cuantos has renovado con estos divinos sacramentos imitar fielmente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las tristezas de esta vida, podamos gozar de su eterna compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, voy a bendecir ahora los objetos religiosos que tengan con ustedes, medallas, estampas, imágenes de Nuestra Señora, escapularios. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Como lo ha pedido Nuestra Señora, vamos a terminar consagrándonos a su corazón inmaculado. Los que ya estamos consagrados, renovamos la consagración. Los que no, qué mejor momento aquí en Fátima para consagrarse al corazón de María. En esta consagración especialmente, mi intención es poner a todas las familias en el corazón de la Virgen. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado, nos consagramos. En acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar amor y salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Amén. El trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coba le iría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcillos la madre de Dios descubre el misterio.